Bueno, hoy va a ser mi último vídeo en este canal porque ya no lo ve nadie. Me banearon ya hace un montón de tiempo, hace unos años, intenté remontarlo, pero una vez que te banean... Me denunciaron los vídeos por deliteo de odio, pero en realidad nunca hubo odio, solo hubo envidias de ciertas personas que pensaron, bueno, que le sientan mal que ver a otro triunfar. Ahora, cuando yo creé este canal había otro en mi pueblo que no llegaba a los mil suscriptores y nos parecía aquello increíble, imposible. Y yo lo conseguí, yo lo logré, no solo logré llegar a mil, sino que moneticé el canal y llegué a los cinco mil suscriptores que estáis ahora. Pero bueno, la mala gente, la gente que es la fracasada, la que tiene problemas, se dedica a meterse la vida de los demás y a destrozar las vidas de los que tienen alrededor, ya que ellos no pueden ser nada. La envidia les corroe y ver a otros avanzar y triunfar, pues le sienta mal. Entonces se dedican con todas sus fuerzas a desprestigiar mi nombre, mi reputación y crearon una imagen mala de mí, crearon que yo soy mala persona, etc. Y lograron, venga a denunciar, denunciar vídeos que hasta YouTube desmonetizase vídeos que él había revisado y autorizado. Y como os decía, me interrumpió una llamada por teléfono. Hay algunos a los que les sienta mal verte triunfar y entonces se dedican, en vez de triunfar ellos, a machacar a los demás. Y consiguieron cerrarme, desmonetizarme, sancionarme y banearme. Y nada, no les guardo rencor. Es cierto que el dinero, la monetización me hubiese venido muy bien. Y es cierto que me hubiese gustado ser famoso, como mucha gente que intenta. Pero yo tampoco nunca pretendí ser famoso, ni un YouTuber, ni nada. Yo soy una persona humilde, que todo lo que tiene lo ha trabajado. Y todo lo que he hecho en este canal ha sido intentar ayudar a la gente, bien por una condición diferente, por ser homosexual, como soy yo, o por ser Asperger. Que también luego se han dedicado a atacarme porque les parecía mal que ellos hubiesen insultado a una persona autista. Y entonces dijeron que no lo era. Antes que reconocer que te has cebado con una persona a la que no entiendes porque piensa de una manera diferente, es más fácil y te voy a echar más mierda sobre la persona y decir que es mentira. Bueno, en fin, el vídeo de hoy venía, vi el otro día un YouTuber, que le sigo, igual lo pongo abajo en los comentarios, que tenía un vídeo que preguntaba si los gays nacen o se hacen. Y yo le iba a responder a esa pregunta. Mi respuesta es de que la gente nacemos. No creo que nadie se haga gay. Nadie quiere ser gay porque nadie quiere ser discriminado. Porque yo cuando era pequeño en el colegio y mayor, por aquí os pondré el enlace, he sido discriminado y sigo siendo discriminado y me siguen atacando y siguen riéndose de mí. Lo veréis en este vídeo. En este, en el de la I. O I, por aquí. Hace un año. Se rieron de mí en las fiestas de polvo porque soy gay. Sigue habiendo este tabú de que los, los llaman pederastas, violadores de niños, etc. Y también hay el, como yo no tengo pluma, todo el mundo piensa que los que no tenemos pluma somos activos. Y entonces estamos peor vistos porque no somos los violadores de los chicos. Nadie puede imaginar que hay gente pasiva con pinta de oso. ¿Nacen o se hacen? Nacemos. Yo me acuerdo con, igual es mi mentalidad autista y me hace recordar, con ocho años me acuerdo y con antes de fijarme y llamarme la atención los paquetes de los ciclistas. Yo no había oído la palabra homosexual, gay, maricón nunca en mi vida. O sea, era un niño que salía a la calle con un amigo a jugar al fútbol. No me gustaba el fútbol, pero bueno, había que salir a la calle y me llamaba la atención los ciclistas. Con ocho años tuve un flechazo. Os recomiendo esta navidad la película The Clothes, me parece. Lo tenéis por aquí el vídeo. que trata de dos niños de sobre once años por ahí, esa edad, que uno está enamorado del otro sin saber que está enamorado de su amigo porque no sabe que es homosexual. No sabe si lo que siente por él es amistad o es algo más, amor. Y eso me pasó a mí. Yo me sentí muy identificado porque con ocho años yo salía a la puerta, a la pranadera delante de mi casa, en la silla de mi abuelo, salían a hablar y yo jugaba con los cochecitos y la pranadera solo. Luego, siempre me ha gustado tener amigos y conocí a este vecino del barrio y sentí un flechazo, pero yo nunca supe que me había enamorado de él. Y pensé que eso era ser amigos y yo quería ser amigo de él y estuve con él diez años, veinte años, veinte años detrás de él, desde los ocho hasta los veintiocho, siguiéndole a todos los sitios que hacía, a todo lo que hacía. Él iba a trabajar, él iba con las ovejas de pastor, yo iba con él, él iba a regalar una finca, pues yo iba con él. O sea, me pasé toda la vida detrás de él y él, hasta que me di cuenta que él no sentía lo mismo que yo por él, porque él era heterosexual y yo no. Fue entonces cuando me di cuenta que había homosexuales. Y esto me ocurrió también con otro chico, Rubén, que conocí en Bilbao. Bueno, me enamoré de él, ya con diecisiete años, si con Luis fui de ocho a los veintiocho, tuvimos nuestras disputas, peleas, lo intentamos arreglar y no sé si intenté poner los celos con Rubén o intenté darle envidia, estas cosas lo han intentado hacer chicas conmigo para que me fijasen en ellas pensando que yo era homo, hetero. Rubén tampoco era gay y hubo además aquí un trío, uno que se llamaba Jorge, que estaba enamorado de él y estábamos los dos enamorados de él, que no era. Y hubo una chica, en fin, esta aventura no sé si la cuento en mi libro, en mi autobiografía, en el uno o en el dos, y sin embargo resisto a mi memoria desde un Asperger gay, o no todo es blanco o negro. Bueno, lo que os contaba, ¿nacen o se hacen? Naces, naces así, naces diferente. Yo lo leí muy interesante, me acuerdo cuando ya empecé a tener raciocinio y empecé a indagar y buscar libros en la biblioteca sobre homosexualidad. No había nada en aquel entonces, tuve que irme a la historia griega, a la Grecia clásica, y vi que aquello en la Grecia en aquella época era normal, y que luego no. Y yo ya me identifiqué y a los 11 años, así fíjate qué cosas esto debe ser, igual por mi parte autista. A los 11 años me planteé esta pregunta de 11 años de edad, me acuerdo yo que pensé que yo estaba muy a gusto con mi cuerpo, que los trans no, y estaba muy a gusto con mis genitales, pero sin embargo me sentía atraído por los chicos en vez de por las chicas. Igual que a vosotros os atraen los pechos femeninos, pues a mí me atraían las pollas de los tíos. Bueno, lo acepté, no necesité que me dieran una clase en el colegio, pero yo me di cuenta de que había estado enamorado de Luis desde niño, y que Luis no me correspondía, y nada, pues tuve que romper con él y empezar mi vida para vivir una vida de verdad, porque había estado viviendo 20 años desde los 8 hasta los 28 años en una mentira, intentándome acercar a él cuando, pues era aquello imposible, porque él no era ni Béseg siquiera. Y termino, no quiero hacerlo muy largo, el vídeo. Años después también descubrí que era autista, o sea, cuando no sabes y no has oído la palabra gay, pues no sabes que eres gay, tú piensas que eres normal y que todo el mundo es igual que tú. Pues luego, sí, te vas dando cuenta en el colegio y que hay gente que se fija en las chicas, y digo, ¿qué verán a las chicas? Y yo pues no veía nada en las chicas, especial, y lo veía en los chicos. Y luego también, pues desde toda la vida, que todo el mundo pensaba y razonaba como yo, y tenía este sentido de la honestidad, la bondad, el no mentir. Bueno, yo me había dado cuenta, me acuerdo con Luis, Luis, de niños, le dije que, le dije, fíjate, con 13, 14 años, 11 años o 12, que yo no me enteraba, nunca me enteraba de las bromas, ni de las ironías, ni de las... de cuando hablaban con segundas, que me indicase con un gesto, con una seña, que me tradujese cuando me estaban gastando una broma, porque yo no lo pillaba. Yo no había oído del autismo, del Asperger, hasta los 35 años, que lo leí, la definición, y dije, soy Tia, bueno, soy Asperger. No lo di importancia, seguí mi vida, monté mi negocio, creé este canal de YouTube, intentando ser famoso, logré triunfar, me lo cerraron, me lo desmonetizaron, conocí mucha gente, ha habido gente que me ha conocido y se ha dado cuenta de mí, y que me alegro, he hecho amigos, gente que me sigue en este o en el otro canal, y he conocido gente a Asperger. Pero hubo gente, una chica que me insultó por ello y me dijo que mentía, que yo no era autista, que lo decía para dar pena, porque quería que triunfase la presión de ellas, que yo era mala persona. Y claro, está muy mal decir que es una mala persona o meterse con alguien que es diferente a ti. Y fui, me hice un diagnóstico, bueno, me hice dos, bueno, fui a que me los hicieran, no me los hice yo, esto es psicólogo, psiquiatra, centro de autismo, fui a una psicóloga especializada en TEA, y fui luego, aparte, casi a la vez, a un centro de autismo, para tener dos diagnósticos, a ver si los dos decían lo mismo o decían algo diferente, y salió que soy TEA1. Nunca he hecho negocio con ello, de hecho, lo expliqué para que la gente me entendiese, lo único que logré fue más rechazo aún y que esta gente dijera, pues no sé qué calumnias se inventaron, bueno, se inventaron calumnias que lograron que YouTube me tirara el canal y lograron que mi vida personal, pues que en el pueblo corrieran el rumor de que yo era violador de niños, primero, maltratador de mujeres, luego cuando se dieron cuenta que yo era gay, me llevaron maricón y cuando vieron que ya, afortunadamente, en la España, en el siglo XXI, ser maricón no está mal visto, pues inventaron que soy pederasta. La cuestión, había que atacarme, porque, pues me imagino que porque me tienen envidia, e intentar tirar a esta buena persona. Bueno, pues me lo tomé con resignación, creé otro canal, me parece que mi vida como, no voy a ser un Ibai Llanos, un youtuber famoso, y mis vídeos no llegan a nadie, pero la poca gente a la que he llegado, los 40, 30, 40 personas que me ven los vídeos, muchas gracias por estar ahí, y no quiero terminar el vídeo con algo así deprimente, porque he hablado del autismo, he hablado de... he intentado normalizar la homosexualidad, he intentado ver, a dejar ver que somos personas normales, y he intentado ayudar con todo ello, hasta a toda la gente que es como yo, diferente, y que es discriminada por ello, o sea, mi vida se ha basado siempre en ayudar a las personas, y muchas veces a las personas a las que he intentado ayudar, pues se han dedicado a... a machacarme, y aplastarme. Termino. Os iba a contar una amécdota, he escrito cinco libros, y cuando empecé la trilogía de la... M.I.M. 19, pues escribí uno, en el que tuve una historia muy feliz, muy romántica, que el verano de la pandemia, el año que nos dejaron salir ya, fue casualidad, o sea, muchas veces las cosas en esta vida, es casualidad, yo grabé vídeos aquí en YouTube, casualidad, moneticé, triunfé, tengo vídeos que lo han visto doscientas y pico mil, casi trescientas mil personas, igual que ahora lo ven treinta, antes vídeos los vieron trescientas mil personas, tengo doscientas noventa y tantas mil en otro canal, y aquí no sé si cuarenta y tantas mil, o... un día para otro, eso, intentaba ayudar a la gente que se deprime, para impedir que la gente se suicide, porque la gente acosada por su entorno, por estas malas personas, como las que se dedican por ahí a difamarme, o intentaron hundir la reputación, como yo no tengo a mis hijos, ni he tenido vida social, pues he ganado eso, pues que me da igual que no me junte, o que yo siempre he vivido solo, o sea, y que me llamen maricón, todo lo que saben de que soy homosexual, lo he dicho yo, y ya lo he dicho siendo consciente de que lo podían hacer público, y que me lo podían utilizar para atacarme, como así ha sido, como en el vídeo este que os puse por ahí, gente del PSOE, un concejal, intentando reírse de mí porque soy gay, pero bueno, la prima de él, también se rió, importante de Podemos, feminista, y me atacó por redes sociales, o sea, la gente que creéis que muchas veces es buena persona, es mala persona, y la gente que creéis que es mala persona, porque os han hecho creer que es mala persona, igual es buena persona, y siempre he dicho que no tenéis que atacar a alguien, que sí, que podéis defender o apoyar a nuestro amigo, que me parece bien, pero si para eso tenéis que hacer daño a un tercero, que no lo hagáis, porque no sabéis por qué es el ensañamiento de esa persona, y no tenéis por qué atacar a una persona que no conocéis de nada, porque la gente que conocéis en vuestro mundo, neurotípico, tiene muy malas, o sea, yo creo que estáis más locustodos que los Asperger, me siento muy feliz de formar parte de la comunidad Asperger Autista, creé un canal de Facebook, para ayudarnos, para juntarnos, tengo un grupo, tengo un montón de cosas, siempre intentando ayudar, y de hecho escribí dos libros, mi autobiografía en dos partes, intentando ayudar a la gente, pues, que ha sido como yo, que es como yo, porque si ya por un lado, por ser autista, son incomprendidos, si son Asperger, sigáis, soy incomprendidos doblemente, este libro, es mi vida, pero intenta demostrar que yo, yo he estado deprimido muchas veces, intenta decir, que te puedes, que no te suicides, que, y menos por una, mequetrefe, una gilipollas, o una gilipollas, que te anda amargando la vida, la gente que se dedica a amargar la vida, a los demás, no sé, qué concepto tener de ellos, muy bajo, la verdad, y bueno, intenté que mis libros sean, pues eso, yo este, antes de ayer estuve depre, porque dices, joder, hice este canal, no triunfa, he hecho los libros, no triunfan, hice un periódico, no triunfa, he hecho un montón de cosas, en mi vida, y nunca he triunfado, no es, soy un ibaillano, soy un fracasador, soy un youtuber al que no ve nadie, desmonetizaron mi canal, y no llegan ni las notificaciones a los, a los que estaban suscritos, pues básicamente porque esta gente se dedicó por detrás, a denunciarme los vídeos, o a cualquier cosa denunciaban para, para hundirme, hay gente que se dedica a cualquier cosa para hundir, a otra, su vida es tan pobre, tan miserable, que se basa en eso, se dedican a, a hundir a la vida de los demás, en vez de, intentar formar ellos su vida, y a, y hacer algo por sí mismos, ya no te digo ayudar a los demás, sino, por ellas mismas, se dedican a, a machacar a, a los que tienen a su alrededor, ya que, yo no logro triunfar, piensan así, pues, que al lado que no triunfe, y le desprestigiamos, bueno, termino, que me enrollo, se me van las ideas, Asperger, en el libro, en el libro, C19, la gran conspiración, espero que no me haya censurado YouTube, el título, porque es tabú, eh, os cuento, en el, la, la dedicatoria es, una historia de amor, con, con Luis no pudo ser, con Rubén tampoco, y el verano aquel de, la apertura de la plan, de Mia, eh, conocí un chico de la playa, un peregrino, alemán, treinta y tantos años, y tuvimos un, un día, inolvidable, porque él estaba haciendo el camino de Santiago, pero fue flechazo, tan flechazo y tan bien, lo pasamos, que le di, mi tarjeta de visita, mis señas, mi teléfono, mi dirección, todo, por, por si volvía, eh, de Santiago, pues, de Compostela, estaba haciendo el camino de la costa, le conocí un sitio de la playa, fue muy romántico, eh, si volvía haciendo, pues, Santiago Compostela, Madrid, le dije que estaba yo en mitad del camino, que para saberme igual, pues no sé si por mi plan de vacaciones, porque no me supe entender, porque hablaba yo con él en inglés, porque él es alemán, y no sabía español, y yo no sé alemán, pero con mi pobre inglés, estudiad chicos inglés en la escuela, no dejéis la asignatura esta, yo me he arrepentido muchas veces de no haber prestado más atención a las clases de inglés, nos entendimos, y le dediqué mi libro, C19, la gran, y, en el libro, la, no sé si le ha llegado, lo quedó de comprar en Amazon, tal, eh, igual no supe transmitirle mis sentimientos, él creo que quiso, pero hay veces que no nos atrevemos a decir lo que sentimos unos por el otro, él me lo dijo con la milagrada, y yo se lo estuve diciendo, estaba en una nube, tomándonos un batido, de chocolate, de estos naturales, con un montón de nata, y, virutas de chocolate y tal, por encima, en una, con unas vistas a la playa, en el bitácora, enoja, y, me despedí de él, en el albergue de peregrinos, y volví a por él, al día siguiente, a ver si le encontraba, pero, ya había emprendido su camino, y fue una historia de amor, inacabada, y yo escribí el mensaje a la arena, y estuve como tonto, que pena que no le dije aquel día, o no le di un beso, de mostrarle mi pasión, o lo que sentía por él, o haberle dicho, te quiero, lo he pensado un montón de años después, aquello, que fue mi historia de amor, inacabada, empezamos ahí, yo creo que él sentía lo mismo por mí, y la única, forma de comunicarme por él, porque yo no tenía su whatsapp, él sí tenía, mi tarjeta, pero no nos anotamos el número, le hubiese mandado un mensaje, un whatsapp, al día siguiente, para decirle, quedamos en la playa, te enseño, damos un paseo, te enseño, enojate, pero ya no me pude comunicar con él, y la única manera de intentar comunicarme con él, se me ocurrió, de cómo le había hablado de mi libro, de que el que estaba en aquel momento, era el 31 de agosto, lo estaba escribiendo, acabando de maquetar, y estaba ya, le dije que iba a publicar mi primer libro, de la trilogía de ciencia ficción esta, y él me dijo que me lo iba a comprar, y yo, siempre he estado con la ilusión de que, un día compré, Timo, se llama, en la alemana, el libro, él lea la dedicatoria, y sepa, lo que sentí, lo siento por él, muy buenos días, si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y Youtube te avisará, cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like, y a los que habéis llegado aquí, conocéis este sofá, aquí, empecé a grabar los vídeos, luego los he grabado en una habitación azul, y ya los hice de pie, los primeros los hice sentados, y he querido cerrar un ciclo, empecé aquí, y quería terminar aquí, y bueno, os voy a enseñar un poco, mi sala, y bueno, y bueno, bueno, pues este, es mi pequeño, rincón, de la fama, pues, tengo una carta del rey, varias dedicatorias, de varios presidentes del gobierno, y como veis, mi vida profesional, ha funcionado, he logrado, una sola persona, hablar con varios presidentes, conocer un montón de ministros, habéis visto una fotografía, es la ministra Sinde, la famosa y polémica, Lei Sinde, y bueno, pues, aquí es donde empezó todo, y aquí, donde va a terminar, hasta siempre.